Bernardo le dirá a Iván que Manuel está dispuesto a pagar por un delito que lo único que hizo fue beneficiarlo a él. Iván le dice que pueden apelar y que eso lo mantendrá tranquilo. De la Torre le dice a Sebastián que tienen a alguien que les pueda ayudar mucho, que es Marcia Fontalbo. Marcia le dice a su padre que ya no pueda asustir a esa audiencia mañana en la mañana. Y Gaviota está hablando con el embajador del café en Estados Unidos. Gaviota le dice a este hombre que los planes diplomáticos ya se le acabaron con él y que no lo puede creer. Gracias. 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 Gracias.